Buenas noches, en esta ocasión voy a saludar al personal subalterno y superior de la Fuerza Aérea Uruguaya, ya que el día 17 de marzo se celebrará el 105 aniversario de la visión militar y Día de la Fuerza Aérea. Cabe recordar que la Fuerza Aérea Uruguaya se independiza como la quinta arma del ejército el día 4 de diciembre de 1953. A iniciativa del señor Presidente de la República, en esa ocasión que era Oscar Diego Gestido, pose, se elige como fecha el 17 de marzo porque hace referencia a la primera escuela de aviación e intrusión militar, ubicada en Los Arrillos, y es bueno destacar entre los alumnos que marcaron un rumbo a la vanguardia de la patria. En este caso, al Capitán Juan Manuel Boizolanza y al General Cesario Leonardo Berizzo. Nuestra Fuerza Aérea ha sido un ejemplo en su accionar del espacio aéreo y en el ejercicio de misiones de defensa y vigilancia del Estado Uruguayo, cubriendo alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, en cual incluye territorios marítimo, aéreo e insular, y actualmente en las misiones que realiza a nivel internacional y nacional, con diferentes escuadrones, como lo de búsqueda y rescate, que atienden los emergentes de la sociedad uruguaya. Saludos cordiales a todos los que integran la Fuerza Aérea y que con orgullo portan su insignia, que genera una idiosincrasia muy particular y un ejemplo de profesionalismo. En este caso, quiero que mis palabras pasen al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, señor Alberto Zanelli, y al señor Ministro de Defensa Nacional. Y en segunda alusión, voy a realizar un pequeño bosquejo, muy pequeño, ya que el día 15 de marzo, pero del año 1988, dejara existir físicamente don Wilson Ferreira Aldunate, ayer hizo 30 años, el mejor y gran defensor de la democracia, y por si se olvidan, desde el exilio fue el gran opositor a la dictadura. Regresa al país y la única condición que puso la dictadura es que estuviera preso para ir a elecciones nacionales. Por lo tanto, no fuera candidato. Y cuando salió de la cárcel, no tuvo otras palabras de generosidad para el país y el camino del retorno a la democracia. Digno de muy pocos líderes. Voy a reiterar algunas de las palabras que hoy tienen más vigencia que nunca. Basta simplemente observar la realidad y la dualidad de criterios para comprometerse con diferentes temas. Wilson decía, el peligro no es que se instaure una dictadura de derecha ni de izquierda, el peligro es que se instaure una dictadura cualquiera que sea. Esto es lo elemental, es la base de todo, y por eso le digo a nuestro muchacho que desde ya tengan muy clara la consigna. Defender la libertad junto a cualquiera, dispuesto a estrechar filas con nuestra gente y para defender los valores sagrados del país. Con totalitarios, nada, nada de nada. Y me siento muy orgulloso de ser blanco. Por eso digo hoy, viva la patria, viva Wilson.